¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Canal 49 como cada semana, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta primera parte del análisis de los rivales de la temporada 2023-2024 de los San Francisco 49ers. Agárrense porque comenzamos con Niners. Se aproxima la temporada 2023 de la NFL y como cada año es hora de ir poco más a fondo con los rivales que enfrentaremos esta temporada. Así que para que nos dé tiempo, analizaremos un par cada semana hasta llegar al inicio de la temporada. En esta primera entrega comenzamos con los rivales de la semana 1, los Pittsburgh Steelers y nuestros rivales de la semana 2 y semana 18, los Ángeles Rams. Veamos qué traen a la mesa estas escuadras en 2023. La temporada 2023 será la número 91 de los Pittsburgh Steelers en la NFL, la segunda con el gerente general Omar Khan y la 17 con el entrenador en jefe Mike Tomlin. Intentarán mejorar su récord 9-8 del año pasado, un récord que comenzó 2-6. Intentarán llegar a los playoffs después de ausentarse por un año, ganar su primer título de la AFC Norte desde 2020 y convertirse en el primer equipo en la historia de la AFC en conseguir 20 temporadas consecutivas sin récord perdedor. De hecho, si ganan 3 juegos, alcanzarán las 700 victorias en la historia de la franquicia. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Así que veamos quiénes son los Pittsburgh Steelers en este 2023. Ofensiva Una ofensiva que comenzó muy mal la temporada pasada. Recordemos que comenzaron la temporada con récord de 2 ganados y 6 perdidos, y nadie daba nada por ellos. Al final lograron reponerse y conseguir un récord ganador de 9-8, y se quedaron a nada de meterse a la postemporada. Kenny Pickett, como mariscal de campo, mostró cualidades, que solo el tiempo dirá si son reales o solo fue flor de un día. Lo cierto es que después de tantos años de gloria con el Big Ben, pareciera que los de Pittsburgh no tardaron nada en encontrar a su jugador franquicia. Ya veremos, pero esta ofensiva además cuenta con el corredor Naje Harris, un buen cuerpo de receptores con Deontay Johnson y George Pickens. Y el recién llegado Allen Robinson. Pat Firmut como ala cerrada es una incógnita, pero el novato de Georgia, Darnell Washington, podría ser una sorpresa. En la línea ofensiva estará mucho el éxito que pueda lograr este ataque, pues el novato Broderick Jones, también de Georgia, parece tener las credenciales para ser titular desde la semana 1 como tacle izquierdo. El recién llegado de Filadelfia, Isaac Seumalo, podría iniciar como guardia izquierdo, Mason Cole en el centro, James Daniels en el guardia derecho y Chuck Okaford como tacle derecho. Una ofensiva que terminó 23 total en 2022, 24 por aire, 16 por tierra y 27 en cuanto a puntos anotados con solo 18.1, tienen mucho que mejorar definitivamente en este 2023. Defensiva La defensa sacó la cara por los acereros en 2022, terminando como la 13 general, y es que en Pittsburgh es tradición tener defensivas sólidas y férreas año tras año. 20 contra el pase, pero 9 contra la corrida. Permitieron 20.4 puntos por juego y fueron top 10 en ese rubro. Esta defensa está plagada de grandes nombres, comenzando por su linebacker estelar TJ Watt. Acompañado por el ala defensiva Cam Hayward, el linebacker Mark Robinson, el safety pro ball Minka Fitzpatrick o el strong safety de Monte Keys. Además de Arthur Mollet en la esquina y el otro apoyador Alex Heisman. Pero la incorporación del novato Kenny Betton como tacle nariz o el esquinero novato Joy Porter son unas incógnitas. Aunque la llegada de Cole Holocombe como linebacker y el veterano Patrick Peterson como esquina serán de gran ayuda. Esta defensa tiene los elementos para mejorar en este 2023 e iniciarán contra una muy dura prueba que son los San Francisco 49ers. Refuerzos Los acereros se recargaron este offseason, porque además de los ya mencionados anteriormente, Mitchell Trubisky se quedó como suplente por si acaso con Pickett. Y no es que Trubisky sea la gran cosa, pero al menos tienen un plan B. Además de Mason Rudolph, trajeron a Lech Marcus Golden de Arizona y al safety Ken O'Neill de los bucaneros. Además Miles Jack sigue sin firmar, pero bueno, esa es novela de ellos. En el draft con 7 selecciones tomaron 3 ofensivos y 4 defensivos. Me parece que Brother Jones el tacle será de impacto inmediato y Ken O'Beaton, el tacle defensivo de segunda ronda, se ve prometedor. Veremos qué tal le resultan estos movimientos a los Steelers. Los Ángeles Rams son un equipo que ha pasado del cielo al infierno. Apenas hace 3 temporadas eran campeones del Super Bowl y hoy no tienen rumbo. El año pasado fueron un caos, aún teniendo de estrellas en el roster. Pero Stafford, entre lesiones y baja de rendimiento, no pudo dar lo esperado. Y Sean McVay tiene un tema allí esta temporada, pues el panadero no se quedó con los angelinos para este 2023. La defensa intentó sacar la cara ante una no operante ofensiva y los resultados fueron fatídicos. Un récord de 5 ganados y 12 perdidos los puso como el tercero de la Oeste de la Nacional, solo arriba de unos realmente mediocres Cardinals. Los Rams empeñaron el futuro para lograr el anillo y les funcionó, pero ahora están pagando las consecuencias y no se ve en el corto plazo cómo puedan levantar. Pero veamos qué nos traen para esta campaña. Ofensiva Matthew Stafford viene por nuevos bríos y quiere repetir lo del 2021. Yo no sé si veremos a ese Stafford o al de los leones, pero los Rams tienen a Stenson Bennett por si las dudas. Como corredor, Cam Akers es el indiscutible titular. La cosa será ver quién le dará aire, si Kyren Williams, Zach Evans o alguno más por ahí. La dupla de receptores más que buena con el futuro salón de la fama, Copper Cup y Van Jefferson, aunque carecen de profundidad. En el ala cerrada se espera que dé el siguiente paso Tyler Heiky. Y me parece que la línea ofensiva es una unidad muy bizarra, con Joe Notbun y Steve Avila, pero que cuentan con Brian Allen, Coleman Shelton, Brock Hardenstein y alguno más en la rotación. Una ofensiva que fue la peor de toda la NFL en 2022, la 27 por aire y por tierra, y que promediaron al igual que los Steelers 18.1 puntos por partido. Definitivamente McVay tiene que buscar establecer más el ataque terrestre si quieren mejorar esta campaña. Defensiva. Ernest Jones destaca con los apoyadores, Jake Hummel, Christian Robloom y Kelechan Yalevechi para darle profundidad. Pero ante la salida de Bobby Wagner y la falta de estelares, esta unidad hará sufrir mucho a McVay y compañía. En las esquinas y en la zona profunda, realmente no hay nombres que destacar. No tiene ya figuras y tal vez el veterano Jordan Fuller aporte un poco, pero no será suficiente. La línea defensiva luce sólida empezando con el señor Aaron Donald, quien junto a Bobby Brown, Marquise Copeland y Laurel Murchinson harán una muralla complicada de traspasar. Refuerzos. Los Rams tuvieron una fatídica agencia libre, o hasta el momento es lo que hay. Derivado de no tener dinero, lo mejor que pudieron hacer fue mantener a Coleman Shelton de guardia derecho, al centro Brian Allen y ya. Pero vía draft, vaya que se nutrieron con 14 selecciones, y es que sin primera ronda tenían que buscar hacer más robusto su roster ante las estrellas que han perdido. Traer a Stenson Bennett causó polémica, pero McVeigh está encantado con él. Además, incluye a Steve Avila, quien nació en Dallas, pero es hijo de un mexicano. Byron Young destaca también, y bueno, una clase muy grande que les hacía falta pensando en el futuro. Los acereros mostraron mejoras este año y posiblemente se metan a playoffs. Tienen una defensa que puede mejorar, y si Kenny Pickett resulta ser lo que parece ser, los Pittsburgh Steelers regresarán a la contienda este 2023. Pero si el joven Mariscal de Campo no resulta ser el elegido, los acereros tendrán serios problemas en esta campaña. En el caso de los Rams, entran en proceso de transición y una especie de reconstrucción. Con tanto novato, pero mientras sigan manteniendo piezas importantes, pueden aspirar al menos a pelear por no ser sotaneros en la división. Francamente, veo a unos Rams que necesitan un par de años y cruzar los dedos para que al menos la mitad de este draft salga productivo. De otra forma, se vienen años oscuros para los angelinos. Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 40 en Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Vuelvanse, miembros dorados, denle clic al botoncito Unirse y sigan los pasos. También denle clic al botoncito de gracias para seguir apoyando a esta plataforma dedicada al mejor equipo de la NFL, los poderosos San Francisco 49ers. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... Go Niners. Go Niners. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.